Música Amigos, y este es un tema que ha dado la vuelta a los Estados Unidos desde que la semana pasada se aprobara ya a través de la Corte Suprema de Justicia el matrimonio homosexual en todos los estados, en los 50 estados. Nosotros le hemos querido dar un espacio especial a toda esta gente que son igualitos a nosotros, que sienten y parecen iguales a nosotros, sin embargo de una forma u otra se han sentido discriminados porque a veces los que se creen o son heterosexuales no los ven iguales y piensan que hay una diferencia y de vez en cuando tenemos que entrar un poco en el parecer de cada una de estas personas y entenderlo. Y le damos la bienvenida con muchísimo cariño a Lía, muchísimas gracias a Lía, un gran placer, y a Neymar Sierra, muchísimas gracias. Mi pregunta a todos, porque ayer conversamos un poco, es, ¿ustedes se sienten discriminados? Vamos a empezar con la dama aquí. El ser transgénero, aquí en la Florida especialmente, es bien, bueno no pueden discriminar, pero discriminan, cuando la gente no entiende en algo, el deber de conocer a la persona y entender que es una persona, pues como que le cogen cuco, como dicen los puertorriqueños, le cogen miedo y el deber de... Te etiquetan porque eres diferente, porque sienten que porque eres transgénero, eres diferente, te etiquetan y de inmediato como que no se quieren relacionar a algunas personas. Automáticamente te dan la mirada, se ríen o lo que sea, o no te establecen una conversación contigo ni para nada. O sea, solamente por el medio de que no saben, se creen que todos somos locas, y que somos unas personas pervertidas, que somos así, que somos así, y yo soy más normal que... O sea, acá en Sodoma y Gomorra. Neymar, eres muy conocido aquí, muchísima gente cuando hoy viene Neymar, ¡Ah, Neymar! O sea, eras así como bien popular en el área de la Bahía de Tampa. Te has sentido discriminado, un homosexual nace o se hace. ¿Tú tenías esta tendencia desde que estabas en el vientre de tu madre, pequeñito, o fue después? Bueno, cuando estaba en el vientre de mi madre no sabía. Muy bien. Pero yo creo que sí, que todos los homosexuales de cierta manera se han sentido discriminados en su vida, desde muy pequeños en la escuela, por los mismos compañeros de aula, lo que aquí se le llama bullying, hasta cuando uno va creciendo, que va adoptando una actitud un poco más madura, siempre, por una persona muy social que tú seas, por mucho que encaje en la sociedad, siempre va a haber un momento que te vas a sentir discriminado, porque las mismas otras personas, los heterosexuales, que, no vamos a hablar de normalidad, porque todas las personas son normales, pero ellos que se creen normales, siempre van a vetar algo de ti, siempre van a darte una mirada, como bien decía ella, bien te van a hacer un gesto o algo de desprecio, y es un poco difícil enfrentar esta situación, pero yo pienso que, bueno, a raíz de todos estos cambios que están sucediendo ahora, las cosas mejoren para bien, para nosotros. Y respondiéndote a tu pregunta, obviamente desde chiquito, bueno, siempre en mi casa todo el mundo sabía que yo era un poco bien más afeminado, que no era como los otros niños, sí era muy activo y jugaba con los niños por mi forma de ser, que soy así despierto, pero más bien esta tendencia se vio cuando yo fui creciendo, que me fui inclinando por cosas como el arte, la música, la televisión en la cual yo trabajé anteriormente, siempre estaba en las casas de cultura, cosas así, entonces siempre las personas supieron, yo nunca tuve que prácticamente escribir una carta o declararme en frente de mi familia, oficialmente gay, porque siempre todo el mundo lo supo, y por esa parte no sentí discriminación, pero cuando uno llega a un lugar donde nadie te conoce, cuando por ejemplo llegué aquí a Tampa, que era nuevo, que nadie me conocía, sí al principio tuve mis confrontaciones, y aún las sigo obteniendo, o sea, no es algo de lo que es un problema social en mi vida, de lo cual yo salgo para la calle y pum, voy a tener un problema con alguien por ser gay, pero siempre hay una persona u otra que trata de darte una mirada un poco así, no sé si en el fondo es porque le llamo la atención, porque te ama, porque les gusta, mira, me preocupó algo que hablé contigo al día ayer, la religión ha sido quizás hasta una pared en tu vida, tu familia es muy religiosa, y eso ha impedido que quizás entiendan los cambios, que naciste en el cuerpo equivocado o con materia equivocada, porque internamente eras una mujer desde que eras muy pequeña, entonces la religión ha sido un impedimento para que tú y tu familia se puedan entender, ¿qué ha pasado con la religión y el cambio que tú has hablado? Bueno, yo nací pentecostal, que si tú sabes lo que es pentecostal, le dicen rajasabla, pero mis papás son todavía pastores, desde chiquita yo siempre era la iglesia, yo cantaba en la iglesia, toda la iglesia, nunca supe lo que era un transgénero, yo no supe eso hasta como en los 30 años, el poder cambiar, yo sabía que yo era diferente, pero no sabía qué era lo que era diferente, ¿entiendes? Y no me sentía gay, y me gustaban los hombres straight, y no me gustaban los nenes gay, eran muchas cosas que ahora caen en su lugar, y ahora yo sé por qué yo era así, pero en ese tiempo todo era lo de Cristo, cuando viene a eso, ellos te ponen como en una caja, y como en una forma de que si tú no haces esto, si tú no haces lo otro, de que tú no puedes pensar por ti mismo. ¿Tu familia? ¿Tienes relación con tu familia? Ahora mismo estoy hablando solamente con mami, yo tengo seis hermanos y dos hermanas, pero solamente hablo con mi mamá, y se me hace duro porque siempre ella se pone a decir, estoy orando por ti, y cosas así, y yo la quiero, si fuera por mi mamá, y yo se lo he dicho a ella, si fuera por mi mamá yo cambiaría, si pudiera, por mi mamá solamente, por los demás no me molesta, pero por mi mamá yo la haría, pero esto no se puede cambiar, no es algo que yo, y el amor para mí de mi mamá es extremadamente grande, pero con todo y eso, el yo ser alía es lo que yo nací a ser, ¿entiendes? No has tenido apoyo de tu familia, ¿tú has tenido apoyo de tu familia? Bueno, sí, como te había dicho anteriormente, con el menos que tuve apoyo fue con mi papá, con mi papá, porque como él no me crió a tiempo completo, nunca estuvo bien claro de, o sea, escuchaba comentarios acerca de mi misma familia, que hoy yo creo que él va a ser así, que no sé qué, pero él nunca se vio obligado a aceptarlo hasta que yo vine para acá, para este país, porque él fue quien me reclamó. Mi familia por parte de madre, sí siempre me han apoyado, mis tías, mis abuelas, todo el mundo, yo siempre fui el niño lindo de la casa, no matter what, nunca me sentí rechazado por esa parte, pero entiendo, entiendo que es algo muy difícil. Me preocupa algo que ustedes dos me hablaron ayer, y los dos coinciden en esto, ya al final de la noche, tú no te atreves a ir al baño, tú tampoco te atreves a ir al baño, porque temen ser atacados por otras personas, porque quizás el licor libera emociones en otras personas y pueden ser atacados, o sea, hay cierta hora que ustedes después no van solos al baño, pero bueno, aunque se estén haciendo, ¿por qué? Pues depende de dónde estoy, porque si estoy en una disco LBT, si es gay, a mí no me molesta, porque casi todos los baños son unicernos, no importa, pero si estoy en un sitio que es el straight, es duro para mí primero, porque vas a entrar al baño, y no sabes cómo las mujeres van a reaccionar, si reaccionan, y la incomodez de entrar a un sitio, que aunque yo sé que debo estar ahí, porque no voy a ir a un baño de hombre, pero que se hace mucho más difícil uno calmadamente ir, o sea, del baño, o mejor yo me quedo hasta que tenga que ir la casa. Hasta que tenga que salir, ¿te han atacado alguna vez físicamente? A mí sí. ¿Te han dado golpes? A mí me metieron un puño en la nariz, un muchacho que no podía creer lo linda que yo era. Y por eso te quiso dejar menos linda. No entiendo, bueno, es que parece que en la mente de él, como él no pudo concebir de que yo nací nene, y estaba nena, pues muchos hombres lo que hacen es que sacan a la violencia. ¿Qué tiempo tarda este proceso tuyo desde que comenzaste con las hormonas y desde que hayas hecho todo? ¿Qué tiempo hasta que seas realmente completamente una mujer? Se toma bastante, especialmente cuando financieramente no tiene recursos. Si tiene recursos uno puede hacerlo, ya en dos años puede tener deduodos, porque te ponen en, tienes que ir al doctor para que te hagan el análisis psicológico. Después de eso te ponen en las hormonas, las hormonas duran dos años, aunque sea, para que tú puedas ver qué va a salir de las hormonas y qué tienes que hacer. ¿Me entiendes? Y después de esos dos años puedes empezar a hacer la cirugía. Esa es la forma. ¿Qué tan costosa es esa cirugía? Uy, bueno, los senos solamente son cuatro mil. Si vas a hacerte la, porque casi siempre te tienen que hacer las caderas, porque los hombres tienen un hueco aquí. Eso se llama dos cirugías en una, que le toman la gordura de aquí y te la ponen acá. Eso es lo que yo tengo que hacer. Eso es seis mil pesos. Y después la de abajo es veinte. Veinte. Costosa. ¿Tú tampoco te atreves a ir a los baños en ciertos lugares? ¿Te han dado golpes? No, no me han dado golpes, porque en parte yo siempre salgo a los mismos lugares donde todo el mundo me conoce y nadie se va a atrever a darme golpes. Y te quieren y te protegen. Y me quieren y me protegen. Pero, si hay mucho juego, mucho mal en el pelo, no sé, me dicen cosas que de cierta manera no son tan agravantes, pero si uno se está orinando y tiene que usar el baño, sí es un poco incómodo, porque entonces tú estás tratando de ahí hacerlo tú y viene alguien y te da una pata a la puerta y te jode y te dice, ¿qué te haces aquí? ¿Por qué no vas al baño a las mujeres? ¿Es más fácil ser homosexual que transgénero? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no sabría decirte exactamente. Bueno, muchachos. Yo creo que sí, porque los homosexuales ahora están aceptados en todo. Ahora que los transgéneros están entrando en solamente visión, olvídate de aceptar solamente la visión. Tú hablas de cinco años atrás, esto no se veía. Bueno, pues Alía, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te quiero mucho. Y a ti, bueno, pues por supuesto el ultraconocido Reymar. Amigos, yo creo que es el momento de que formemos conciencia, que tengamos conciencia que son seres humanos como nosotros y que si no queremos o no los queremos, por lo menos que los respetamos, los respetemos tal cual como son. Son seres humanos, son personas y dignos de respeto y admiración, porque estos cambios no son fáciles y menos en una comunidad que sigue siendo machista.